Este realmente es un privilegio y qué maravilla que lo tengo yo. María Fernanda Ríos, amiga mía, bienvenida. Gracias, sí, tú eres mi amigo y me pagaste muy bien a mí. Oye, qué bestia, como tantos medios de comunicación han estado atrás de ti y bueno, por fin o por algo será, escogiste el contacto para sentarte y hablarle al público y tú sabes que tienes mucho que decir. Bueno, yo creo que Coavisa es mi casa, siempre lo ha sido y más que todo, bueno, ya creo que el hecho de que yo no haya hablado es que se desencadenan tantas cosas y tantas mentiras. Así que bueno, hemos decidido contarlo todo. Exactamente, y como este espacio va a exponer las locuras del corazón, me encantaría empezar por allí. Me casé. Le iba a preguntar por la primera locura del corazón. Oye, la verdad es que sí, ¿no? Porque fue una cuestión muy sorpresiva, nos entramos al mes. ¿Qué pasó allí? Bueno, me casé y me separé, ¿no? Empecemos por el matrimonio, por la firma. Sí, sí, no, ¿sabes qué? Mira, fue muy bonito, muy lindo, fue súper privado. La gente no supo hasta cuando ya yo mismo lo conté, ya era como necesario contarlo, aunque queríamos esperar un poco más, pero las cosas se dieron, se tenía, tenía que, yo siempre digo que las cosas pasan por algo y las cosas tenían que pasar, punto. Pero tú te lo imaginaste así, casarte en secreto, ir al registro civil, ¿cómo nació la idea? Yo creo que no, yo creo que mi deseo siempre fue tener un matrimonio hermoso, divino, o mejor dicho, nunca quise casarme, o sea, yo nunca he querido casarme, pero con él sentí que sí, porque él es un hombre maravilloso. Está maravilloso que no está contigo, ¿por qué? Tú preguntabas que cosas del corazón. Así es. Bueno, pues, este, hay cosas que uno hace por amor, y es lo que hice yo. Por amor a él, lo dejé libre. Yo sentía que él estaba estancado, y que por mí, él no hacía lo que sabe hacer, que es trabajar mucho, ser un hombre con mucha energía. Yo sentía que acá él era, estaba opacado, porque para todo el mundo era el novio de Maferríos, no era Miguel Ángel Álvarez como lo es en Colombia. Y la presión también de la gente. ¿Presión en qué sentido? Que la gente, todo el mundo le decía que era un mantenido, que era esto, que era el otro, y él se sentía frustrado. Entonces, este, yo hice un acto de amor. Aunque él no estuvo de acuerdo, la decisión la tomé yo. ¿Cómo se lo dijiste? Bueno, este, yo ya lo veía, eh, siempre cabibajo, siempre lleno, con poca energía. Ok. Y cuando tú amas a alguien, bueno, tal vez no, no sé si otras personas, pero yo me di cuenta que cuando tú amas a alguien, tú tienes que hacer que esa persona sea feliz. No pensar solo en ti, sino también pensar en esa otra persona. Obviamente, yo también estaba con esa presión, sentía que quería estar sola. Eso del matrimonio fue como de un momento a otro. Bueno, entonces, me sentí como en shock. O sea, habían cosas que no las pude asimilar porque fue todo muy rápido. Que yo habría querido que sea un matrimonio diferente, pero no lo fue. Entonces, todo eso fue como una acumulación de cosas. Verlo a él, que se sentía que él estaba cruzadito de brazos. ¿Y pesó la convivencia? ¿Afectó? No, yo creo que afectó que él siempre tenga que irse a trabajar a otro país. Porque acá no que encontró nada que le agrada. No, nada estable. Pero lo único que yo les puedo decir es que yo hice un acto de amor. Y yo sé que hay mucha gente que lo ha señalado, que le ha dicho, sí, es que a esta hora te dejó. A esta hora la dejó, ya la usó y la dejó. Y eso no es así, señores. Una vez que construya él un hombre, sea una marca como el Estudio de Ecuador, ¿se puede decir que podrían retomar el matrimonio? No lo sé. Yo no sé en el futuro qué va a pasar. Yo no sé si mañana ya encuentra él una persona. O yo encuentro una persona. No lo sé. Pero entonces por eso de pronto, por ahora está detenido el proceso. Ajá. Porque están casados. ¿En papeles casados? Todavía, sí. Y él me mandó los papeles. He sido yo la que no he ido a divorciar. Porque él ya mandó el poder. Pero inicialmente él estaba oponiéndose a eso. Él no quería enviar a nadie. Él no quería divorciarse. Ajá. Sí. Pero yo lo he presionado. ¿Cómo? Que me mande los papeles. O sea, le he dicho mil veces. Y mil veces él se ha hecho loco. Pero ya. Hubo un día en que dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que tú quieres. Y me envió los papeles. Pero él sí me ha... Lo bloqueé. Obviamente ya después ya lo bloqueé. Porque como ya dije en una entrevista. Es tóxico seguir hablando con tu ex si necesitan un tiempo. O sea, no es odio, no es pelea. Simplemente es una cuestión... No es cachos. No es edificar cachos. No, nada de eso. Nada de que sí, que yo estoy con él porque me puso los cachos y sigo con él. No. O sea... No es como mis ex. ¿Tú sabes? Que nos hemos separado por cachos porque me han hecho cachuda. Pero con él no, con él no. O sea, ¿Johan te puso cachos y Jonathan Estrada? No, no, no. No me hagas, me pregunte por el pasado, por favor. Tú lo trajiste al presente. Entonces para nosotros. No todos, ya no todos mis ex. Hablé mal, hablé mal. Ni Jonathan. La mayoría. David Reyes no sonó. No, pues sí, ya. O sea. Ese sí te lo puso. Sí, yo siempre le digo que él siempre me... Él me hizo re cachuda ya. Ok, esa otra es una locura también, locura de amor. Y bueno, ¿qué falta para la firma? ¿Qué falta para que tú seas buena amorada? Nada, que yo vaya con el poder y ya y me divorcié. Sí, pero que tiene que serlo. Se tiene que hacer. ¿Pero lo vas a hacer? ¿Te detiene algo? ¿Esperas tú que de pronto ocurra alguna situación? No, o sea, es que yo no tengo a nadie en mi vida. Y no siento que es como una prioridad. Ah, ya, tengo que divorciarme. O sea, es como... Siento que estoy haciendo mis cosas. Estoy preocupada por hacer dinero. Porque estamos chiros. Preocupada por otras cosas. Que creo que son como más importantes de que... Ay, sí, que me tengo que divorciarme. No, o sea, tengo los papeles... En cualquier momento yo lo puedo hacer. Pero no siento que es una urgencia. Porque no es que tengo a alguien, no es que alguien me dice, oye, oye, ¿cuándo? Ya, o sea, ya, no. Pero estás abierta a la posibilidad de volverte a enamorar. Si viene alguien... ¿No? No, no, no. Sabes que yo estoy en una etapa en que no quiero saber nada de una relación. O sea, estoy viviendo mi libertad. Estoy escogiendo mis proyectos. Estoy escogiendo lo que quiero hacer. El tiempo, a qué hora salgo de casa, a qué hora llego. Ese, no tengo que estar preocupada de que... Tengo que cumplir con mi pareja. No quiero eso. ¿Tú estás de acuerdo con eso que la gente dice? Todo rumor nace de una verdad o de algo. O de un invento. O de alguien malo. O de alguien malo. Ok, en tu caso, por ejemplo, han generado una serie de rumores, romances con algunas personas. Por ejemplo, el ex de Rica Vélez. Antonio. Antonio García. Es tu pana. Es mi pana. O sea, la gente te lo chantó, como usted dice. Me lo chantó. Sí, bueno, yo voy a contar la historia. Porque, bueno, mucha gente me ha preguntado, especularon, me pusieron en todas las redes sociales. No, yo sé quién me grabó. ¿Conocidos o conocidos? Conocidos míos. Pero, ¿de la prensa también? No, no, son incluso amigos de Erika. Ok. Que estaban ahí y que también eran amigos míos. Y yo sé, el momento en que me grabaron, yo vi a la persona cuando venía con el celular aquí. Ok. Y yo la quedé mirando, porque fue una mujer. Y no la reconocí, porque sí la conocía. Pero estaba sin maquillaje, con el pelo mojado, no la reconocí. Y yo le dije a Antonio, ¿sabes qué? Esa chica que acaba de pasar nos grabó. Y me dice, no, no, yo no creo. O sea, le digo, sí, nos grabó. Yo de tonta no tengo ni un... Ya ya me conozco esto de aquí. O sea, y si yo tuviese algo con él, me voy a banderear, pues. Oye, pero el hecho de que él sea ex de Erika Vélez, que entiendo yo también es tu amiga. Erika no es mi amiga. Erika es mi conocida de farándula, de pantalla. No es mi amiga. Amiga es amiga. Una amiga es la que comparte tus cosas, tus llantos, tus alegrías, tu felicidad, tus proyectos. ¿Carolina Jaume es tu amiga? No es mi amiga. Para nada. No. ¿Y por qué? Era mi amiga. Ah, ahí hubo un inconveniente. Ahí hubo una locura. No, no era mi amiga, era mi conocida también de farándula, pero después ya nos distanciamos. ¿Por qué? Por cosas que no me gustan. Yo soy súper frontal. Hay cosas que no me gustan. Si yo soy tu amiga o soy tu conocida, a mí me gusta que las cosas me digan de frente. Me encanta que me digan las cosas de frente. Me encanta que me digan, oye, no me caes bien. Ah, perfecto. Yo sé que no te caigo bien. Yo sé que contigo es, aquí hay una pared. Pero si yo estoy conversando contigo y después me entero de cosas, no sé si dieron cuentos o no, simplemente me harté, nunca le pregunté, simplemente dije, no, 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 yo no estoy para estas cosas, yo no estoy para que me metan en chismes, en cuentos, o que digan que ella dijo cosas de mí, o que ella hizo tal cosa para ella entrar a un lugar y hacerme sacar a mí. O sea, yo dije, ya, ahí dejo. A mí me encanta, yo prefiero tener paz que tener la razón. Amiga, rival o simplemente no pasa nada entre tú y Triste Chuchuca. Fuimos socias. Relación comercial, perfecto. O sea, nunca han sido amigas. Nunca, no, nunca. ¿Y nunca hubo peleas o sí hubo? No, jamás. No, jamás.